El fin de semana PCM es una actividad de la Iglesia Adventista Mundial, donde compartimos a Jesús en la universidad, en la iglesia y en la comunidad. Un gran saludo para nuestros amigos de Puerto Rico y les saludamos desde Panamá. Estamos alegres, estamos emocionados de compartir con ustedes lo que es la experiencia del fin de semana PCM. Sabemos que están reunidos en un gran congreso en la Universidad Adventista de las Actividades, por lo cual nosotros compartiremos especialmente lo que es el día viernes. En este día compartimos a Jesús en nuestros campos universitarios con profesores, compañeros y administrativos. Se realizan diferentes actividades de impacto, donde motivamos a los jóvenes adventistas a ser embajadores de Cristo en sus escuelas o universidades seculares alrededor de todo el mundo. El fin de semana PCM es una celebración del Ministerio Universitario, donde todos podemos ser parte de la adoración, amistad y el servicio. El día viernes, los PCM de la Universidad de Panamá hicimos impacto en nuestra universidad. Repetimos origamis de esperanza. Oramos con las personas, cantamos con ellas, les dedicamos canciones. Y todo esto fue para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Compartir a Jesús en tu universidad es una gran bendición, donde otros podrán conocer de su amor y participar de la adoración a Él. Hay muchas personas con dificultades y problemas esperando que alguien se acerque para darles palabras de amor y de esperanza. Hemos visto muchas personas que nos han dado las gracias y realmente se siente muy bien poder compartir la palabra de Dios a todas las personas aquí en el campus. En realidad fue una experiencia muy linda saber cómo a las personas les encanta este tipo de movimiento, ver a los jóvenes en acción evangelizando la palabra de Dios. Tuve la experiencia de ver a muchas personas que se nos acercaban, pidiéndonos libros no solamente para ellos, sino que también para compartir con sus familiares y amigos. Desde Panamá les queremos decir, sigue a Jesús, abraza su misión, cambia el mundo.